Muy buenas a todos, bienvenidos a un capítulo más de Dragon Age 2 Por fin lo retomamos después de tantísimo tiempo sin poder jugar No se puede jugar debido a los exámenes y esas cositas Pero por fin ya son vacaciones, así que vamos a comenzar de nuevo con Dragon Age 2 A ver si lo terminamos cuanto antes Y nos ponemos con el Inquisition El Visconde Dudmar te ha pedido que ayudes al Aershock Lo que te pide antes de que las tensiones entre la ciudad y los Kunari lleguen a un punto de ruptura Ah, es cierto, es cierto, en el capítulo anterior, que os dejaré en la caja de descripción de este vídeo Bueno, pues Hawke recibió un golpe muy muy duro Le perdió a su madre por culpa de un lunático mago de sangre Que se empeñó en traer a la vida a su esposa Que resulta que se parecía mucho a la madre de Hawke Y bueno, y estamos ahora mismo solitas Solamente nos queda nuestro hermano ¿Nuestro hermano era? Que estaba con los Templarios Sí, ¿verdad? Sí Puesto que Bezan ya había muerto al principio del juego Y la madre ha muerto ahora Entonces estuvimos hablando con Fenris Después de que nos hubiéramos guiado y tal Y bueno Poquito a poco ¿Qué misiones tenemos? Las exigencias del Kun Seguir al Kun Hablar con Aveline Tengo que hablar con Aveline Muy bien, muy bien Pues vamos allá Seguir al Kun Y hablar con Aveline Con lo demás No tenemos ninguna otra misión De acuerdo Muy bien, muy bien Ay, tenía ya ganas de retomar Dragon Age La verdad A mi querida Hawke Después de tantísimo tiempo Me apetecía mucho Me apetecía mucho A ver, a ver Antes que nada Vamos a ir a hablar con Eveline A ver qué tal También tuvimos un problema con Justice Con Hawke Leandra es la madre de Hawke ¿Cómo estoy? Pues bien Claro Aveline Contamelo Oh Oh Oh, qué bonito Sí Sí Puedo usar uno Así mucho O así poco Como quieras No nadie te dice Cómo morir Y cuando alguien Dice Move on Puedes la mano Y dices Mi decisión Eso es todo Lo que tengo A ver También lo esperaré Vaya Es la primera vez Que Aveline Me dice eso La verdad De verdad De todas las partidas Que he jugado Es la primera vez Que Aveline Me dice eso De verdad Os lo digo O sea No sé Supongo que será Por la relación Que he tenido con ella O Alguna opción De diálogo Que he escogido No lo sé Pero es La primera vez Que me dice eso Y me he quedado Alucinada No pensé que Aveline Fuera tan profunda La verdad Siendo una mujer De batalla Pero bueno Me ha sorprendido Mucho Hola Vizconde ¿Qué ha pasado? Oh El hijo del Vizconde Estuvo relacionado Con un secuestro Por parte del Kunari Pero al parecer No era un secuestro Y era porque Elició el camino del Kun Y al parecer ser Que lo han Como Como decirlo Como adoptado ¿No? O absorbido O abducido Por decirlo de alguna manera El Kun Por favor Será Hawk Convence a Simus Para que regrese a casa Investigar Aceptan a los humanos No la verdad Que no Disculpe Y el Arishok Debe necesitar Debería 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 Ay I Ya veo Ahora Ya veo Ya veo Ya veo Esto se pondrá feo A ver, haré lo que pueda, no lo que tú quieras, o sea, quiero decir, hablaré con él, intentaré convencerlo, si no quiere, no voy a obligarlo, es su propia elección, pase lo que pase, a lo mejor quien sabe, a lo mejor llegamos a un acuerdo, el Kun y el gobierno de Kirkhun, seguir al Kun, emboscada, hola, he tantísimo tiempo que no jugaba que ya no me acordaba de esto, y ya está Ay, me muero, estoy constipadita A ver, a ver... Ah, que se puede salir por estos sitios, vale, no sabéis Ay, perdón Muy buenas Tranquilo, ya ha entrado por mi disco, intenté me lo diga Hola Ya Uff, ¿quién le contestó? Una maniobra política No doubt you see the advantage of having the Viscount's son at arm's reach He is no longer the Viscount's son Vidithari give up their lives for the certainty only Kunari know You would not take advantage of his connections? The Kune may demand that advantage, but I do not It was his choice to be educated He is not my prisoner He is not my prisoner He is not even here He is not even here He went to his father Ask the Viscount why he would send you and the letter both What? Which one's looking into the other part? What the heck is he looking into? Exactly I think the constant We're meeting at the Chantry A last pointless appeal I assume The Viscount would involve the Chantry No, but we know who would Mother Patrice La madre de Patrice lo que hizo fue complicar la relación entre el gobierno de Kirkwall y los Qunari Capturando a un miembro de los Qunari y digamos que poniendo en comproviso a las autoridades de Kirkwall Básicamente porque es de la capilla y todo lo que no sea de la capilla no es admitido Entonces quiere eliminar a los Qunari y toda la relación con ellos Entonces, qué mejor ocasión que eliminar al hijo del vizconde Que se supone que está bajo la tutela de los Qunari para iniciar un conflicto Y así quitar de en medio a los Qunari o quitar de en medio al gobierno Déjame ocuparme de esto Claro, y ahora los Qunari Claro, y ahora lo que pasa es que los Qunari, como es algo suyo ya el hijo del vizconde Reclaman, pues eso, su propiedad Y quieren luchar por ella Y la van a acabar liando más de lo que deberían Qué bien, qué bien ¿Y ahora qué hacemos? Bien, quedado en la capilla por la noche Al final ya verás La que se lía Al final ya verás la que se lía Lo han matado, ¿verdad? Estaba clarísimo Ah, y encima nos dice que somos nosotros unos traidores de los Qunaris O sea, que estamos a favor de los Qunaris para quitarnos del medio Que te cagas ¿Por qué matar decimos? Ah, muy bien, un castigo divino Te amo Ya solo esta Al final ya verás El poder de los Qunari Dem Pump Estaba Adiós Quieren Me Friente Quiero Lo Que Quiero ¡Go! ¡Oh, que me tenéis las coñas, que me tenéis compañeros! Está muy bien, que lo que están peleando son fieles, o sea, ya ni templarios ni nada, no, no sé, personas de aquí. Se ha producido un crimen. ¿Patrice? Seamus Dumas era un convertito de Qunari. Venía aquí para repensar y fue muerto. Patrice, lo han iniciado todo. Adraste no volvió por la flame. Serra Hawke, ¿tienes en nombre del Viscount? Sí. La joven madre ha salido en su juicio. Un corte decidirá su destino. La chantry respecta la ley, y así debe ella. ¿El gran cleric? ¿El gran cleric? ¡Hala! Expulsada de la capilla y en mis manos. Bueno, la mano de los Qunari. Se han vengado por matar a los suyos. Muy bien. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Me parece de putísima madre. Me parece de putísima madre lo que ha hecho el Qun. La venganza de uno de los suyos. Sí, sí. Mi... Mi... Mi hijo. Mujerado en el corazón de la chantry por aquellos... que tuvieron una confianza sagrada. ¿Qué esperanza por esta ciudad? Cuando nos fallamos nuestra propia, tan completamente. Esto no es over, Excellency. La ciudad necesita un líder. Lo hace. Y no soy esa persona. Y no soy esa persona. Por favor. ¡Hawk! ¡Llegué! Vaya, mareos. A ver, os hago un resumen. Eh... El hijo del Visconde, nada. Eso. Se pasó al lado de los Qunari. Y el Visconde, obviamente, lo quería de vuelta. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que una patriota de la capilla lo mató por negar a la capilla. Y entonces el Qun se ha vengado. ¿Qué pasa? Que tenemos por un lado el gobierno de Kirkwall, que es el Visconde que está hecho una mierda. La capilla que se ha visto involucrada en un asesinato. Un asesinato un poco, eh... ¿Cómo decirlo? Un poco... Eso, como muy patriótico, ¿no? Y... Por otro lado tenemos a los Qunaris, que están deseando eliminar al gobierno de Kirkwall y ahora a la capilla por haber matado a uno de los suyos. O sea... Una guerra a tres bandas. Increíble. ¿Y qué más habilidades te pongo en ti mujer? Si es que ya no hay más. Oye... Oye... Pues sí, tenemos que ver qué hace en la airshock. Atrapar a un ladrón. Habla con Isabela en la mansión de la ciudad. Vale, pues vamos a ir a hablar con Isabela mientras vemos qué hacemos con el Qun. La mansión de alta ciudad. Me imagino que será esta, ¿no? Pues la mía. O es mi mansión. Ahora no lo sé. Es en mi mansión, seguramente. Ahí está. LOL. ¿Quién es el padre? ¡Oh, tu pequeño... ¿Qué es ahora, ustedes dos? ¡Hawk! El Arashok está salvando a dos fugitivos que se han convertido a la destrucción. Debe ser convencido de liberarlos. Él ya ha miedo debido a la Patrice. Si las personas empiezan a pensar que puede ignorar la ley, necesito tu ayuda para que esto no se salga de manos. ¡Voy a morir! Ahí. ¿Tengo tu atención? Real problema. Hablar por tujo. ¿Qué es esto? ¿Recuerdas la relicción? ¿El que Castillon me va a matar? Un hombre llamado Wall-Eyed Sam tiene. Si me ayudas a conseguirlo, Castillon no me va a matar. Por favor. Estoy tratando de mantener toda la ciudad de la guerra contra la canaria. Bueno... Quizá está conectado. ¿Qué? Solo digo que quizá ayudará. Madre mía, la Isabella siempre leándola. ¿Verdad? ¿Y ahora empiezas a ser responsable? ¡D*****! Isabella, ¿se trata de tu relicción? ¿Del libro? Pensaba que no sabías lo que era el relicción. ¿Qué? ¡Uuuu! ¿Y por qué esta relación no dice Isabella? ¿No sabrán lo que buscan los kunari? ¿Quiénes son los fugitivos? ¿Él fue acusado de asesinato? ¡No! ¡Unos elfos! ¿Qué va a pasar? ¿Estás esperando problemas? Después de lo que sucedió con el Viscount? ¡Sí! Espero que los kunari no vayan a ir a una lucha. Espero que sea razonable. Pero veremos. Bueno, a ver, a ver, que no cuenta el pánico. Isabella ahora mismo tiene un grave problema porque resulta que la reliquia esa... Bueno, es a contra de los. En cuanto la encuentren pueden matarla. Sin embargo, lo de Lightshot puede esperar un poquito. Por eso que... Están ahí con ellos. Y más si dice Isabella que puede que esté relacionada con los kunari. Precisamente porque no me fui una mierda de ti. ¡Vamos a volver a ir a ir al igual, Hawke! También espero que esto ayuda, porque si no le hagan... ¿Thienes que me gustan tener esto en mi mente? ¡Vamos, el intercambiente está sucediendo a la noche en una fundación de la ciudad! ¿Estás seguro de esto? El jugo fue a pedir que ir a la kunari? Supongo que ella lo plana todo lo que... . ¿De acuerdo con lo que se llevó? ¡Vamos, Seeker! No voy a vender a Hawkshort Pero nadie podría haber visto el camino que eso iría a bajar ¿O aún crees que estoy lleno para proteger a mi amigo? Hay elementos de tu historia que hacen sentido y no podías haber conocido de ellos Bueno, eso es un descanso Pero eso no significa que me digas todo Quiero que esta historia No hay que decir No eres la primera a conseguirlo todo mal Creo que me doy a Hawkshort tanto Madre mía, cada vez no sé, cada vez hay más cosas raras Me imagino que tendré que llevarme a esta mujer Me imagino Me da un todo tan mal rollo No me fío una mierda de Isabella En fin, no sé qué está pasando Ni lo que va a pasar, ni nada No sé No sé Me da pena A ver Protegiómelo ahí de repente protegiéndome de repente aahi Isabel ha subido de nivel 100% de daño crítico, eh Cuidáis Vale Perfecto Seguimos Oh, la lagazo No sé a qué ha venido ese lagazo, pero no me ha gustado una mierda Coño Es que lo sabía Sabía que Isabel estaba metida en algo con los Funari Seguro que por eso hicimos aquí los Funari Están buscando algo Y ella no tiene Bueno, lo tenía Joder Venga, ya puedo empezar a hablar, bonita Lo sabía Debes saber la verdad Qué hija de puta En serio Ven, rey, este chaval de menos Hostia, la que ha liado ya sola, chaval Ella solita, eh Robaste la reliquia Madre mía, tío ¿Cómo puede ser tan egoísta? Después de la que está liando en Kirk ¿Cuál tira? Y que ha muerto el hijo del Visconde Y todo ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué hago? ¿Devolvérsela con Ari o para ella? Podemos convencer, podemos devolvérsela y tratar de convencerla de que ella misma la devuelva al Funari Si queremos que aprenda Tenemos que demostrarle que puede confiar en nosotros Para que no siga traicionando a la gente Para que no siga traicionando a la gente Bueno, pues no siga traicionando a la gente ¿Qué? 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 ¿Sí? ¿Qué? Coño, inventario de lleno. ¡Qué raro! ¡Dios mío! Yo no me acordaba de estos problemas alimentarios. De verdad. Da igual, Fenric. Yo te quiero igual. No me importa. De verdad es que yo te quiero igual. Joder, ¿y qué te pongo del día de hoy? ¿A ti qué te pongo? ¿A ti qué te pongo? ¿A ti qué te pongo? Pues esta misma. Pues vámonos. Tenemos que ir a buscar a la tonta Isabela que la está liando parda, como siempre. ¡Madre mía! ¡Ah! ¡Lo ha matado! Querida Hawk, tengo la reliquia y me he marchado. Siento que todo haya acabado así. Ha sido una liada fiel, pero es lo mejor para todos. Me prometiste la reliquia y sé que te enfrentarás a Castilian por mí. Pero no quiero que lo hagas. Ya te he metido. Ya te he metido en demasiados líos. Pero tienes por qué perdonarme, aunque espero que lo comprendas, Isabela. ¡Qué zorra! ¡Qué zorra, tío! Encima que como hemos confiado en ella y podíamos, no sé, teníamos la esperanza de que podíamos haber hecho algo. Bueno, me hace cerca de una cobarde. Todos los ladrones. ¡Ay, que no a ti, no! ¡Qué zorra, macho! ¡Qué zorra, macho! Habíamos confiado en ella. Podíamos haberla defendido y haber tirado para adelante todos, pero ¡no! ¡Qué razón, tío! ¡Qué razón! ¡Oh! ¡Qué razón! No, 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 no. Y mira para lo que os he quedado, amigo. Qué zorra, de verdad. ¿Y ahora qué hacemos? Hola, Belén. Uy, pues entonces no, espérate. Pues entonces espérate, que voy a vender cosas. Voy a vender cosas. Voy a vender cositas. Y después de vender cositas, ya veremos. Antes de ir. Joder, y tengo que entrar por aquí, tío. Me hubiera gustado entrar por otro sitio, ¿sabes? Donde pudiera vender y eso. Pero bueno. No pasa nada. Vender por la chatarra. A ver, a ver. Vendemos, vendemos. Vendemos. Uh. Vendemos 45. ¡Hostia! 48 28 24 24 Vale Bueno, pues creo que lo vamos a ir dejando por aquí Vamos a ir a viajar Vamos a ir a viajar Vamos a ir a A donde el Kun Bueno, a donde el Airshock Y lo vamos a ir dejando por ahí Porque creo que se ha avecinado una cadena larga de misiones Porque se me ha dicho que tengo que cerrar todos mis asuntos Antes de Por algo Es por algo Y no quiero empezar La cadena de misiones Porque si no quedaría un video muy muy largo Pero bueno Pues, lo dicho Lo vamos a ir dejando por aquí Espero que os haya gustado este capítulo Y que bueno, que en el próximo Isabela no es alguien muy parda Y nada, nos vemos en el próximo ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Chao! ¡Chao, chao!